Sabes que ya me agarro la nostalgia con el vámonos, ¿no? Ya nos podemos despedir, compadre, ¿sí, ya? Alquiler, saludos. ¿Qué pasó, compadre? Te están esperando para que despidas. Están hablando, compadre. Nos vemos, casa. Dale, gracias, muchas gracias. Que despidas, compadre. Compadre, van a decir que... Bueno, ya nos vamos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿sabes qué? Ya me agarro la nostalgia con el vámonos, ¿no? Ya nos podemos despedir, compadre, ¿sí, ya? Alquiler, saludos. ¿Qué pasó, compadre? Te están esperando para que despidas. Están hablando, compadre. Nos vemos, casa. Dale, gracias, muchas gracias. Que despidas, compadre. Compadre, van a decir que... Bueno, ya nos vamos, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿sabes qué? Ya me agarro la nostalgia con el vámonos, ¿no? Ya nos podemos despedir, compadre. ¿Sí, ya? Alquiler, saludos. ¿Qué pasó, compadre? Te están esperando para que despidas. Están hablando, compadre. Nos vemos, casa. Dale, gracias, muchas gracias. Gracias. Que despidas, compadre. Compadre, van a decir que... Bueno, ya nos vamos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.